El próximo sábado, día 23 de junio, se va a celebrar en Don Benito el primer torneo nacional de gimnasia rítmica Ciudad de Don Benito. Como bien sabéis, la gimnasia rítmica tiene también su espacio en nuestro panorama deportivo a nivel local y además es un club que ahora es de nueva implantación porque surge de la decisión de un club primigenio que había en el cual se compartía gimnasia deportiva y gimnasia rítmica, pero aunque tienen puntos en común, también tienen algunas disciplinas que los diferencian y por lo tanto, pues con poco más de un año creo yo, aproximadamente surgió el club gimnasia rítmica Don Benito que ya ha cosechado importantes resultados en las competiciones a nivel regional y tenían pues entre sus objetivos el disputar, el celebrar en nuestra ciudad un torneo nacional de gimnasia rítmica. Se disputará un campeonato de conjunto y otros de individuales. Vamos a tener las dos disciplinas de la gimnasia rítmica, va a haber un campeonato de conjunto y un campeonato de individuales y dentro de los conjuntos y de las individuales vamos a tener diferentes niveles, son los niveles que se están disputando a nivel regional en estos momentos dentro de lo que es el panorama de Judés. En conjunto habrá un nivel A, que son para las niñas más de iniciación, y un nivel B, que son niñas que están a un nivel competitivo algo más alto. Por otro lado, en la competición individual se darán tres niveles. Y en individuales, que siempre hay una participación mucho mayor, habrá tres niveles. Un nivel escolar base, que es para niñas que participan por primera vez en un campeonato o torneo. Un nivel escolar de promoción, para aquellas que han conseguido ya algunos logros y van evolucionando. Y un nivel nacional base, que ya es un nivel que está con una normativa a nivel nacional. En total serán alrededor de 150 gimnastas. Tenemos una participación bastante amplia. Tengo que agradecer a todos los clubes de Extremadura, porque nos van a acompañar todos. Tanto los dos clubes que hay en Cáceres, en Orba y Adar, como el club de gimnasia Badajoz, el club deportivo Alboroto, las escuelas municipales de Mérida, un club nuevo de Quintana. Nos han respaldado todos para acompañarnos en este día. Tenemos una participación de unas 150 gimnastas. El torneo comenzará a las 10 de la mañana en el pabellón deportivo municipal y el acceso es gratuito.